Vivo para Radio Puerto. ¿Qué conclusiones sacar luego de ese primer partido? Siendo que no supe manejar la tranquilidad, debimos tener un poco de paciencia. Sabíamos que estábamos delante de un gran equipo, que se abogó a la pelota, pero debíamos saber manejar eso. No creo que nos faltó más concentración. Fueron 45 minutos muy buenos. ¿Qué dejó de hacer el Punta Arenas en el segundo tiempo para salir goleados hoy tres goles por cero? Falto salir con más confianza. No supimos manejar esa tranquilidad. Pudimos hacer mal, la verdad. Jugamos los primeros 45 minutos excelente, pero no nos alcanzó para el segundo tiempo. Pero de eso se trata. Ahora toca prepararnos para el siguiente partido que haya en casa y sacar los tres puntos que son importantes. Perder hoy contra Zapriza está dentro del presupuesto de un equipo grande y viene de ser tricampeón. ¿Para qué está después de hoy este Punta Arenas en los partidos que vienen? O sea, perder no estaba dentro de los planeados. Pero bueno, no se pudo. Era obligación ganarle, sin importar que fuera grande o que fuera el tricampeón. La obligación era ganarlo porque son tres puntos que nos hace falta a nosotros. Personalmente, como extranjero, ¿qué se ha encontrado en la provincia? ¿Qué le ha llegado a gustar ahora estando en el Punta Arenas? O sea, muy bonito, muy bonito el ambiente. Pero bueno, o sea, es más bonito cuando uno representa bien el equipo y que el equipo gana todo, todo, todo va bien. Pero si no ganamos, la cosa no puede ser tan buena tampoco. Usted es el que viene de universitario. Sí, sí. ¿Qué ha encontrado diferente en el fútbol panameño al fútbol costalicense en esos entrenamientos, en el estadio? ¿Qué le ha parecido? Sí, muy bien. Se llena, se llena. Siento el apoyo de la afición y eso es bonito.